Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agenda Familiar, porque bueno, tenemos algunas cosas muy interesantes, sobre todo que Gala nos trae unas recetas que ustedes en la comodidad de su casa pues pueden hacer todo esto para nuestro cutis graso, las personas que lo tengan graso pues puedan elaborarlo de manera pues fácil en casa y seguir sus tratamientos. ¿Cómo ves? Claro que sí, pues bueno, otra vez me toca hacer el modelo, porque pues para cutis grasos creo que el mío ya les gustó. Y por aquí Gala, que es la profesional, nos va a explicar de qué se trata. Hola, buenas tardes. Te voy a dar una noticia triste, triste que para hoy no vas a estar mi modelo. Voy a demostrar solo recetas caseras para amantes de la cosmética que pueden preparar en sus casas rápido y es una receta saludable para belleza, excepto para cutis grasos. Yo pensé que me iba a tocar a mi otro. A ver, para los amantes de lo naturista, ¿qué tienes por aquí? Pero espérenme tantito, ¿qué les parece? Yo quiero dar información muy importante. Q Noticias, información con sentido humano. ¿Qué les parece? Pues si invitamos a todas las personas a que entren a nuestra página www.audiciónq.tv. Cuando ustedes vean nuestras cápsulas, en la parte superior del lado izquierdo hay como un ovalito que dice Info. Ustedes le dan clic ahí y ustedes pueden encontrar pues la información más a detalle acerca del tema que estamos tratando en nuestra cápsula. ¿Qué les parece? Sí, y es importantísimo. Recuerden entrar a visionq.tv, no vean el video solamente, entren directamente a la página, ahí van a encontrar pues datos de nuestros invitados, de los que están ofreciendo el tratamiento o los que nos están dando la información, su Facebook, su teléfono, cómo encontrar este tipo de productos que para algunos, bueno es a veces difícil de encontrar, ahí les van a dar la recomendación, viene información de dónde los pueden comprar y dónde contactar a nuestros expertos. Así que entren muchachos directamente a visionq.tv, no se queden solamente con el videíto, ¿sale? Entren directo. Sí, dijiste una parte muy importante, no es en los compartidos de Facebook que todo mundo nos acepta. No, ese era el portal. Pues el honor de compartir, ¿verdad? Muchas gracias por compartir, pero entren directamente porque ahí es donde van a encontrar la información extra si a ustedes les interesa conocer un poco de nuestros invitados. Así es. Y ahora sí, gala, a ver, platícanos esa receta que yo ya la quiero implementar. La información es para servir. Q Noticias. Muchas gracias Nelly por darme palabra, entonces voy a demostrar este tratamiento que podemos preparar en la casa. Una mascarilla para piel grasa y un tónico. Entonces preparamos muy rápido. ¿Qué ingredientes tenemos? Un huevo, harina de avena y miel. Tomamos huevo, con mucho cuidado separamos clara de la yema. Correcto, Israel. Ponemos en un bol más grande y empecemos batir, batimos rápido. ¿Para qué usamos clara en esta mascarilla? Clara está muy buena como proteína para cerrar los poros grandes y también tiene un efecto de aclarante y tiene un efecto de lifting. Wow. Lifting. Lifting es para levantar un poquito nuestro piel. Ponemos una cucharadita de la miel. Bien. Miel es muy fuerte, absorbente de la grasa y de la suciedad de nuestros poros. Y por otro lado, miel es un producto muy nutritivo con muchas propiedades. Claro. Cierto. Y veo que eso es como super natural, ¿no? Y es super natural, sí. Porque ya tiene sus panas. Y por último, metemos, acá tengo como dos cucharadas de la harina de avena. Sí. Sí. Pero hacemos para consistencia más o menos cremosa. ¿Para qué sirve? Sí. ¿Para qué sirve? Yo recomiendo de avena porque es bastante astringente. Va a dejar como fibrocito, sí. Y también es para bajar sensibilidad de la piel. Está relajante, está antiinflamante y también sirve como base para mascarilla. Ponemos sobre la nuestra carita, ya limpia, después que limpiamos cara con una agua tibia, ponemos mascarilla por 10 minutos y retiramos también con agua tibia. Van a ver cómo se cambian su piel, cómo va a estar muy suave, muy limpia. Como pompa de bebé. Claro. Como pompa de bebé. Oye, ¿y cuántas veces a la semana lo podemos hacer? Mascarilla esta podemos usar dos veces por la semana. Muy bien. No hay ninguna problema. ¿Qué más hay por aquí? ¿Y otras cosas? Después de la mascarilla, ya podemos usar un tónico que se preparamos también muy fácil y muy rápido. Perfecto. Ya podemos usar bolsas de la té de manzanilla o, si alguien quiere, ya podemos usar flores de la manzanilla. Muy bien. Entonces, ponemos como dos bolsas para una taza de té y ponemos agua hervida en nuestra tetera. Acá ya tengo preparado para que no tardamos. Sí, claro. Debemos tener un frasco de color, un frasquito de color, un vacío de la color oscuro. ¿Por qué? Porque el sol ultravioleta se descompone en actividades de nuestros productos. Por eso no utilizamos ni plástico ni blanco. Debe estar de vidrio y oscuro. Ponemos nuestro té de manzanilla en un bol. Acá yo tengo jugo de limón, pero si persona tiene problemas con la alergia a cítricos, ya pueden usar una cucharadita de vinagre de manzana. Para una taza, sí, para 100 mililitros, más o menos como jugo de medio limón. Medio limón, ok. Ya. Y por último, si les gusta y si tienen, ya pueden utilizar algunos aceites esenciales. Ajá. Ajá. Yo recomiendo o aceite de lavanda, como lavanda es un ingrediente muy, muy calmante, o árbol de té, aceite de árbol de té, porque es astringente. Ayuda a controlar la producción de la grasa. Ponemos solo una gota. O sea, ese aceitito que estás usando no lo preparamos nosotros, lo compramos. Lo compramos. Oye, huele bastante, ¿verdad? Sí. Ya. Mezclamos. Ok. Y ya. Nuestro tónico ya está preparado. Ok. Y por último, cambiamos en nuestro frasco. Ok. Es muy bonito. Ajá. Pero ya. Ya tenemos en nuestro frasco nuestro tónico. Sí. Usaremos, como les demostraba, sobre un algodón y limpiamos todo el rostro. Aplicamos directo a la cara. Aplicamos directo a la cara. Sí. Esto ya podemos usar una o dos veces por día. Yo recomiendo con las parafiles grasas dos veces por día. Ajá. Y lo guardamos en un refri o en un lugar obscuro. Ajá. Y sirve tres, cuatro días. Y lo podemos utilizar el mismo día que utilicemos el otro o de preferencia. Exactamente. No. Ya podemos utilizar mascarilla y después de la mascarilla, bastante fácil y con gusto. Sí. Pues ya lo saben para que no se pierdan estas recetas que Gala nos va a traer en nuestras siguientes cápsulas porque la verdad es que está impresionante. Sí. Síganos muchachos. Los mejores consejos en Cosmetología con Gala. Sí. Así es. Belleza y salud para ustedes todos. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.